Música Todos entendemos y todos sabemos que Jerusalén fue tomada por Babilonia y el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en el libro de Mormón cuando leí su familia salieron y después recibieron estas revelaciones de que efectivamente Jerusalén había sido destruida, etc? Bueno, aquí estamos. Revisando en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras, comenzamos a entender algunas cosas que ocurrieron posterior a esta situación que vivieron todos los judíos. Y lo que ocurrió posteriormente a estas destrucciones. Finalmente Babilonia fue tomada por los persas y habían pasado aproximadamente 70 años cuando reinaba en Persia el personaje que probablemente ustedes también han escuchado. Me refiero a Ciro. Y este fue un personaje muy importante debido a que en el momento en que él reinaba, algunas profecías fueron descubiertas por él. Y él, por supuesto, estoy seguro que fue preparado por Dios para efectos de poder ayudar al pueblo de Judá. Y finalmente podemos revisar en algunos en los primeros capítulos del libro de Esdras. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Es interesante ver cómo, a pesar de que el rey Ciro no era una persona, si vemos la nomenclatura actual, no era un miembro de la iglesia, era un gentil. Jehová lo prepara como para ayudar al pueblo de Dios a que saliera de esta, entre comillas, servidumbre y pudiera volver a su tierra de modo de volver a sus creencias, etc. Ciro, a diferencia de Nabucodonosor, tenía un reinado aparentemente bastante más amplio, más abierto. Él no era tan riguroso con aquellos que los pueblos que tenía a cargo. Y aparentemente Ciro tenía una capacidad de poder darle una cierta libertad, lo que hoy día podríamos llamar como libertad de creencia o libertad religiosa. Cosa que obviamente es muy interesante. Y no tan solo le dijo vayan, hagan lo que ustedes desean, sino que también le pidió a la gente que pudieran ayudar con oro, con plata, con ofrendas, etc. E incluso podemos ver en el capítulo 1, en el versículo 7, dice Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en la casa de sus dioses. Incluso entonces Ciro tuvo la delicadeza de tomar los elementos que habían sido sacados de Jerusalén, ¿cierto? Para que volvieran al lugar correcto. Y esto, por supuesto, habla muy bien del rey Ciro y toda la obra. Hay incluso profetas que hablan muy bien de su persona. Lo que primero hizo Sorobabel fue construir un altar a Jehová y comenzaron a restaurar muchas de las ceremonias que tenían sus padres, sus abuelos anteriormente. Tiene que haber sido un momento muy, muy emocionante, muy interesante para ellos comenzar a retomar todas estas prácticas que les acercaba a su Dios. La fiesta de los holocaustos, entre otras cosas. No estaban aún puestos los cimientos del templo, pero sin embargo Sorobabel comenzó a organizar esto y asignó a todas las personas mayores de 20 años levitas para que pudieran estar a cargo de la construcción de la casa del Señor. Esto era como hoy día conocemos como la primera palada. Todo la alegría de un pueblo que significa el saber que van a tener un templo y van a poder adorar a su Dios correctamente. Yo soy chileno, me imagino que ustedes han tenido la oportunidad en sus diferentes países de asistir a algunas ceremonias de primera palada y han sido siempre ceremonias muy espirituales, muy significativas. Y esto está más o menos relacionado con este mismo sentimiento. Estamos hablando de generaciones y jóvenes que nunca habían tenido probablemente la oportunidad de estar en este tipo de experiencias. Y por ejemplo, en el capítulo 3 de Estras, en el versículo 11, podemos describir y ver lo que ellos estaban viviendo. Dice así y cantaban alabando y dando gracias a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se había echado los cimientos. Aún recuerdo cuando el presidente Spencer Kimball fue a Chile, yo era un adolescente y pudimos participar de esta hermosa primera palada. Fue un momento histórico en la cual teníamos al profeta concretando esta bendición para este país. Después de algunos años, ya siendo misionero, tuve la oportunidad también de participar de la ceremonia de dedicación del Templo de Chile, que fue el primer templo en habla hispana a ese lado del mundo. Ya pasando al capítulo 4 de Estras, reconocemos a un pueblo, los samaritanos que estaban ahí y que por supuesto veían cómo los eventos acontecían en Jerusalén. Y ya vieron muchas personas que comenzaron a llegar y empezaron a construir este templo. Y todas las ceremonias y empezaron a hacer una vida. Entonces en el versículo 1 dice Y cuando oyeron los enemigos de Judá y de Benjamín, que los que habían regresado de la ciudad reedificaban el Templo de Jehová, Dios de Israel, se acercaron a Sorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron Permitidnos edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esran Hadom, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Por supuesto ellos, los samaritanos, tenían dioses diferentes, eran bastante paganos, etc. Entonces de alguna manera querían involucrarse en la construcción de lo que los israelitas ya estaban haciendo ahí en Jerusalén. En el versículo 3 la respuesta fue categórica Al recibir esta respuesta, los samaritanos, por supuesto, no se sintieron muy cómodos y comenzaron de alguna manera a entorpecer la construcción, a boicotear la construcción de este Templo. Al extremo que ellos incluso escribieron una carta, en este caso al rey Artajerges, contándole lo que estaba ocurriendo y por supuesto contándole que había llegado este grupo de personas, que los judíos venían acá, que estaban construyendo, se iban a poner poderosos, iban a dejar de pagar tributos, contándole una historia que de alguna manera lo que estaban haciendo iba a perjudicar al reinado. Y en los versículos finales de este capítulo podemos ver que el rey efectivamente mandó una respuesta a todas estas sugerencias que los samaritanos estaban dando. Incluso comenzó a pedir algunas investigaciones para que vieran exactamente lo que ellos estaban haciendo, etc. Y en el versículo 21 dice lo siguiente Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esta ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Al final del versículo 23 podemos ver que hicieron cesar, dice, esta obra, la obra del Templo. Y en el 24, verificamos, cesó entonces la obra de la Casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Finalmente entonces se detiene esta obra por todo lo que había ocurrido anteriormente y fueron alrededor de 15 a 17 años que estas obras fueron interrumpidas. Se escuchó a algunos profetas como Ageo, Zacarías, es probable que ustedes hayan escuchado estos nombres que son justamente estos profetas que están como parte del Antiguo Testamento. Y finalmente solo Babel comienza nuevamente a reedificar la Casa de Dios después de todo este tiempo. Cuando eso ocurre, no era de extrañar que las personas, algunas, comenzaron a decir ¿qué están haciendo? Si esta instrucción ya se dio, que deben parar. Y entonces en ese tiempo ya estaba el rey Darío y había pasado un buen tiempo. Entonces se vuelve a retomar este diálogo de que no deben hacer esto, etcétera, etcétera. Entonces Sor Babel le dice, bueno, pero nosotros estamos haciendo lo que el rey Ciro en su momento nos dijo que podíamos hacerlo. Entonces si ustedes tienen a bien averiguar en los registros que ustedes tienen si efectivamente esta información es correcta para que nos dejen continuar con esta obra, porque es muy importante para nosotros. Me encanta lo que viene después, porque estos sirvientes, estas personas que están de alguna manera controlando de que las cosas se hagan bien, que sea de acuerdo a las instrucciones del rey, comienzan y le mandan la información al rey Darío. Entonces les dice específicamente, mira, esto es lo que ocurre, estas personas quieren saber si efectivamente esta instrucción es correcta o no, si ellos pueden continuar haciendo esto del templo. Y efectivamente el rey Darío busca los registros y efectivamente encuentra el decreto de Ciro. Entonces en ese minuto, en el versículo 7 del capítulo 6, dice, no estorbéis la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Entonces el rey Darío da instrucciones muy específicas de que hay que apoyar a esta gente y no tan solo apoyarlos espiritualmente, sino que con cosas muy concretas, con dinero, con animales y por supuesto también dijo que cualquiera que se pusiera o estuviera entre medio de la instrucción que él está dando y van a tener muchos problemas con él. Darío se portó en este sentido sumamente bien. Y ahí tenemos otro caso de un rey que, así como Ciro, apoyó esta obra. Lo más interesante que los siervos de Darío en este punto, al recibir estas instrucciones, me encanta lo que sale al final del versículo 13, donde dice, También eso como una enseñanza es interesante ver que cuando recibimos una instrucción podamos obedecer con exactitud. Me encantó ese concepto. Seguiremos aprendiendo en el libro de Estras, en los siguientes capítulos y de Nehemias más adelante, todo lo que tiene que ver con el retorno de los israelitas a Jerusalén y esta reconstrucción de estas ciudades y también esta reconstrucción del templo. Lo más interesante es ver en estas historias cómo Dios se vale, incluso de reyes, para ayudar a su pueblo. Hoy día no tengo ninguna duda que el Señor también hace muchas cosas para ayudarnos a que nosotros podamos reconstruir nuestras vidas. Tenemos el Evangelio restaurado, tenemos templos por todos lados del mundo en la cual podemos ir a nuestra voluntad. Y de la misma forma como en el Antiguo Testamento, nosotros también podemos reconstruir nuestras creencias, nuestras vidas, nuestros convenios. Sigamos aprendiendo del Antiguo Testamento. Las enseñanzas que ahí están son absolutamente aplicables en el día de hoy. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!